Bueno Fer, felicitaciones, primer podio entre los tres primeros en la categoría. Sí, buenas tardes, sí. La fecha pasada tuvimos quinto y hoy logramos un segundo puesto muy trabajado, pero muy trabajado porque fue muy peleado, así que bueno, felices por el resultado. Cinco autos que venían ahí en una baldosa, como se suele decir en los términos de automovilismo. Sí, en un momento los espejos venían yendo de autos de todos colores, así que bueno, era cuidar y doblor por la cuerda, así que probablemente sin mandarme ni una cagada, así que estuvimos muy bien con todos los compañeros, así que felices por el resultado. Bueno Juan, en un momento logró superarte tanto a vos como a García, parecía que se escapaba del podio, ¿sentiste eso en algún momento? Después vino la deserción de Ceci, ¿cuándo te sentiste seguro ya en el podio? No, no, cuando la última vuelta que venía tercero sabía que podía estar segundo porque en la recta yo viajaba bien, así que me jugué, después en el mixto digo, bueno, si para pasar, tenía que pasar por arriba porque cuidé, frenaba bien, así que bueno, tenía que ser un poquito más que yo para doblar por fuera y todo, que no sea eso muy habitualmente, pero bueno, en ningún momento, te digo la verdad, tuve confiado que iba a llegar a segundo, así que bueno, el objetivo era llegar sin hacer ninguna más gana. Bueno, la continuidad me imagino que está asegurada porque los resultados aparecieron. Sí, sí, vamos a ver, a hacer lo posible, estamos medio complicados presupuestariamente, apretados como todos, pero bueno, junto siempre un poco de ayuda de alguna responsa, la municipalidad, mi familia que me da una mano, así que bueno, se hace un poco, un poco no, todo en casa, con el bugano que me ayuda más en el chasis y lo otro lo hacemos todos nosotros, así que bueno, vamos a intentar juntar el presupuesto para ir. ¡Gracias! ¡Gracias!